la Patricia García Gutiérrez. Igual, recordarle que tiene tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad para el cargo de órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Adelante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias diputadas, miembros de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Mi nombre es Carla Patricia García Gutiérrez, soy chetumaleña con 42 años de residencia en esta bella ciudad. Soy de profesión licenciada en contaduría por el Instituto Tecnológico de Chetumal y cuento con una maestría en Administración Pública por el INAP. Me considero idónea el puesto porque soy mujer profesionista que tengo 20 años al servicio público y cuento con la experiencia y capacidad suficiente como lo fui cuando fui comisario público en la Secretaría de la Contraloría en la que me correspondía evaluar el desempeño de los organismos y el cumplimiento de sus metas a través de sus órganos de gobierno. Cuando fui comisario presentaba informes anuales de cumplimiento de sus metas, analizaba sus informes y sus avances financieros y presupuestales. También fui auditora en la Secretaría de Educación, en el que fui parte como órgano garante vigilante de los procesos de licitaciones públicas y de los procesos de licitaciones de auditoría de obra. También fui parte de la fiscalización de sus ingresos propios de las escuelas de las que forma parte la Secretaría de Educación, ¿no? Y también como fiscalizadora del propio organismo de la Secretaría. En cuanto a capacitación, tengo 12 años certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esta certificación se da una renovación anual y está condicionada a 100 horas de capacitación y actualización en materias especializadas como lo son la auditoría, la fiscalización, la remisión de cuentas, contabilidad gubernamental, ética profesional, bueno, entre otras materias porque son muchas y esas son las más relevantes. Esta certificación solo la tienen aproximadamente el 5% de los contadores públicos en todo el país. Con esta experiencia profesional y esta capacitación que yo tengo, yo implementaría los procesos de mejora al interior del órgano de control para, pues en primera instancia, prevenir posibles actos de corrupción y de esta manera establecer los procesos de mejora continua que permitan evitar cualquier falta administrativa grave o no grave conforme a las normas y lineamientos que marca el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y las leyes de responsabilidad de servidores públicos. Es cuanto, señoras diputadas. Muchas gracias, licenciada García. Compañeras diputadas, si alguien tuviera alguna pregunta. Yo quisiera saber si nos pudiera mencionar cuáles son las sanciones en caso de faltas graves que existieran, que se deberían de aplicar. Ok, en caso de faltas graves, se tiene que dar parte a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la parte que corresponda o a la Fiscalía General del Estado. La falta grave puede ser desde un delito penal hasta un resarcimiento del daño patrimonial. Una falta grave la aplica lo que es la Fiscalía Anticorrupción. La falta no grave, pues es parte de las acciones del órgano interno de control. Ok, muchas gracias. Gracias.